Salimos a cenar donde mi hijo, Kim Mason Fettuccini, que me hizo Fettuccini, y mira lo que encontramos cuando salimos. Luis, anda a decirle a la Kim que me de mi llave. Tremendo problema. ¿Tú no sabes dónde está tu llave? ¿No sabes dónde está tu llave tú? Luis, no. Ahí está el carro que tengo que irlo a limpiar. Entra tú, güey, que tengo que ir a limpiar el carro. ¿Que si tienes la llave? Yo tengo la mía, yo no tengo la tuya. La tuya la tienes tú. Mira a ver si la dejaste en la mesa. La jepeta está hasta arriba de nieve. Tremendo lío. No, no te caigo ahí. ¿No te caigo ahí?